Amigos, a esta hora nos vamos a Brasil, donde en este momento se desarrolla una rueda de prensa con presencia del presidente Chávez y tiene la palabra el presidente Lula da Silva de Brasil. Para evitar que la crisis nacida exactamente en el seno de los países ricos, alcance de manera muy fuerte a los países que no fueron convocados por participar de la supuesta riqueza que creó la crisis y que ahora ciertamente estos países tenden a sofrer las consecuencias de una crisis de la cual no participó. Yo puedo decirles que yo ya participei de muchas reuniones, aquí creo que solo Chávez participó de más reuniones internacionales que yo. Y yo pienso que fue una reunión, desde mi punto de vista extraordinaria, por el alto grau de conciencia política, por el alto nivel que se dio la reunión. Bien amigos, este contacto en vivo vemos al presidente de Brasil y también al presidente de la República, Hugo Chávez, se encuentra en esa rueda de prensa. Cambiamos de tema porque Noticiero Benevisión fue galardonado por imparques, por estimular la conservación ambiental y la promoción de parques nacionales y destinos turísticos del país. María Fernanda Soledad tiene los detalles. Noticiero Benevisión ha realizado para promocionar el turismo en el país y llevarle a través de nuestras pantallas mensajes para la conservación del ambiente. Hicieron a nuestra compañera Mónica Velo, merecedora de este premio. Quiero agradecer a Jain Parques por este premio, este reconocimiento que nos otorgó, por el trabajo que hemos hecho, que más que un trabajo es un encanto. Lo hemos hecho de muy buena forma y con mucho honor, pues porque es nuestro país y lo hemos aprendido a querer a través de estos trabajos que hemos hecho. Y es que el equipo de producción de Noticiero Benevisión, semana tras semana, dan lo mejor de sí para brindarle una selecta muestra de nuestras maravillas naturales. Para ellos, nuestro agradecimiento y también nuestro compromiso de estar con ellos en todo lo que concierna a la mejora del ambiente y a hacerlo mejor por nuestro país. El galardón fue otorgado en el marco del quincuagésimo aniversario del Parque Nacional Guaraíra Repano, fecha que el Ministerio del Ambiente celebró además con la inauguración de un sendero aéreo y terrestre en la estación Los Venados para brindar a todos los usuarios una ventana a la botánica. Que permite pues a los visitantes, a los docentes que quieran entender el bosque, caminar a través, dentro, como tú lo dices, dentro del bosque y sobre él para conocer esos distintos procesos ecológicos que se dan. Noticiero Benevisión, siempre comprometido con usted, le garantiza llevarle la mayor y mejor información a cada rincón del país con el único objetivo de que usted se mantenga siempre al día del acontecer noticioso. Ocúpese de sus actividades que nosotros le seguiremos informando. María Fernanda Soledad, Benevisión. Amigos, ni me toco, comenzamos por ustedes las noticias del mundo del entretenimiento que hoy no son tan buenas para Madonna porque la cantante tuvo que soportar abucheos en Río de Janeiro por parte del público carioca en lo que fue su segundo concierto en la ciudad brasileña. La hora y media de retraso con la que apareció la diva del pop fue la razón por la que los miles de fanáticos que volvaban el estadio Maracaná decidieron abuchear a su ídolo en el momento en que está arriba del escenario. Madonna, sin perder la compostura, se disculpó por lo que señaló que fueron causas ajenas a su voluntad y de inmediato fue ganándose poco a poco a la audiencia que finalmente sucumbió ante los encantos del dulce y pegajoso tour de la diva. Los asistentes al show de este lunes corrieron con más suerte que los del domingo porque si bien tuvieron que esperar más de la cuenta a la reina de reina, por lo menos sus ansias e ilusiones no fueron pasadas por agua. No así, los del día anterior que además de enrapados quedaron atónicos al ver como Madonna voló por los aires y cayó de espaldas sobre el escenario en lo que fue un estrepitoso resbalón. Para la chica material un concierto no es lo suficientemente extenuante como para irse a dormir a su hotel. Es así como la diva del pop acompañada por toda su comitiva asistió a la mega fiesta que le ofrecieron sus empresarios brasileños. El sarao fue por todo lo alto en tanto y hasta el mismísimo Ronaldo estaba allí, además del exministro de músico Gilberto Gio. Madonna bailó sin parar hasta altas horas en la madrugada del martes cuando cayó rumba a Sao Paulo donde hubiera otros dos consiguos. Y en donde seguramente va a tener que ser más puntual para no tener que soportar entonces nuevos abucheos en Brasil. Hollywood se recuperó de una peligrosa huelga de guionistas durante este 2008 y faltando solo un par de semanas para despedir este año el gremio de actores amenaza con paralizarse a comienzos de 2009. La paralización de la industria durante 100 días por parte de los guionistas finalizó en febrero de este año con un acuerdo histórico que dio a los escritores de películas y programas de televisión el derecho a beneficiarse de una parte de las ganancias que obtienen los estudios por la comercialización de productos en los nuevos medios digitales e internet. Pero con la economía estadounidense en recesión y pésimas previsiones a mediano plazo la industria del cine y la televisión ahora está amenazada por una posible huelga convocada por el mayor sindicato de actores, el SAT. Este sindicato anunció en un comunicado la segunda semana de diciembre que las boletas de votación para autorizar una huelga serán enviadas a sus afiliados el 2 de enero y que los resultados de la consulta se conocerán el 23 de ese mes. Esperaremos entonces. Los becans vivirán temporalmente en un hotel durante su estancia en Milán. Su hogar italiano será el exclusivo y lujoso hotel Cheri. Se trata de un hotel de decoración contemporánea en colores neutros y con un toque asiático. David reservó la suite penthouse que tiene 150 metros y le da derecho a cerrar el décimo piso para él y su séquito. David no tendrá que encontrarse con los huéspedes de las otras 250 habitaciones por los pasillos y podrá disfrutar de las ventajas del spa y el gimnasio para ponerse en forma. El futbolista inglés empezará a jugar el próximo mes de enero con el AC Milan cedido por su club El Galaxy durante tres meses y Victoria y los niños le acompañarán cuando trabajo y la escuela se lo permita. El tema de Beyoncé no single ladies o chicas solteras en español fue seleccionado como el mejor single del 2008 en una nueva encuesta. El tema que llegó al primer puesto de las listas americanas Billboard Hot 100 la semana pasada superó a las canciones de Rihanna y Katy Perry de Disturbia y I Kissed Girl respectivamente. En la encuesta llevada a cabo por la revista musical Rolling Stone. El esposo de Beyoncé, Jay-Z, también aparece en la lista con su tema Swagga Like Us, una colaboración con el también rapero T.I. que quedó en el puesto de 21. Amigos, tenemos que despedirnos, pero recuerden como siempre nuestra invitación es para que sigan conectados a las señales de estrellas para continuar poniéndonos al día en materia de entretenimiento. Chao. Amigos, volvemos a Brasil e interviene el presidente Chávez. Están recortando cuantas cosas y han recortado ayudas a los países pobres, ayudas entre comillas. Y están nacionalizando bancos, el camarada Bush ha nacionalizado cuantos bancos lleva allá. Creo que Bush está leyendo el capital de Carlos Marx. Es decir, en estos tiempos nosotros estamos obligados a revisar todo. En el ALBA, la alternativa bolivariana para nuestra América, reunida en Caracas hace apenas un mes, con la presencia de los presidentes Evo Morales, de Bolivia, el presidente de Honduras, aquí a mi lado, Mel Zelaya, el primer ministro de Dominica, Rufel Esquerri, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, un vicepresidente cubano, el gobierno de Cuba, más Ecuador, estaba el presidente Correa, nosotros manifestamos nuestro apoyo a la decisión que tomó el gobierno del Ecuador. Bien, amigos, después de este contacto en vivo de Brasil nos toca despedirnos. Así es, agradecidos por su compañía, sigan con nuestra programación. Que tengan buenas tardes.